La alcaldesa de Santa Lucía, Dunia González, y el concejal de Educación, Raúl de Pablo, participaron ayer lunes en la lectura colectiva de textos organizada por Elías José Serpa. Como cada año, entre las 8 de la mañana y las 11 de la noche, el alumnado y profesorado de este centro educativo leyeron textos con motivo del Día del Libro, este año dedicado a las mujeres escritoras más leídas. Dunia González leyó un pasaje de El lagarto de la fortaleza de Sandra Franco, un libro que cuenta la aventura que viven unos jóvenes que visitan el Centro de Interpretación de la Fortaleza. El ayuntamiento está distribuyendo en los centros educativos de Santa Lucía esta publicación junto a otros dos libros, La rebelión de los sureños de Faneque Hernández, que está ambientado en el motín de Agüímez, un acontecimiento histórico del sureste de Gran Canario y Tocando el Cielo, la fortaleza como espacio sagrado, un libro publicado en español e inglés por Tibicena Publicaciones, que se está distribuyendo en los centros de secundaria, en la Escuela Oficial de Idiomas y en el Centro de Educación para Personas Adultas. Entendemos que a través de la lectura, a través de los libros, se puede conseguir una serie de hábitos, una serie de habilidades y sobre todo también información, que es algo muy importante para caminar en la vida. Pero además queremos también llegar a los centros educativos con información que nosotros entendemos que es muy importante, que forma parte de nuestro pasado, pero también de nuestro presente y de nuestro futuro, que es información que tiene que ver con la identidad canaria. La alcaldesa y el edil también visitaron la librería que gestiona a los alumnos del IES José Serpa como parte de su aprendizaje en el mismo centro educativo. Lo que hacemos cada año, coincidiendo con el Día del Libro, es montar en nuestro propio centro una librería que nos acerque a lo que es la realidad de la empresa. De tal manera que nuestro alumnado, concretamente el de actividades comerciales o bien el de los ciclos superiores, como el de gestión de ventas, puedan realizar prácticas en esta tienda, que montan ellos, pues como si estuviesen trabajando en una empresa real. La festividad del libro ya se deja anotar en Santa Lucía. La semana pasada arrancó el programa municipal por esta celebración dedicada este año al Teatro Intercultural. Los primeros en disfrutar de esta programación fueron los estudiantes de secundaria con la visita de profesionales y aficionados al teatro. La ronda comenzó por los IES Vecindario, Gran Canaria y Santa Lucía y continuará esta semana por los de Tamogante y Doctoral. Las bibliotecas también serán destino de las actividades, con talleres por las distintas agencias culturales de barrio como el Canario, Casa Pastores y Masía Catalana en Doctoral. Por su parte, la Biblioteca Central acogió en la noche del viernes uno de sus proyectos más particulares sobre vinos y libros, un maridaje entre vinos y literatura a cargo de Pancho Bordón. Y anoche tuvo lugar en el Teatro Víctor Jara la inauguración de la exposición de los trabajos realizados por los alumnos de los distintos institutos del municipio con motivo del Día del Libro. Desearles que disfruten de la exposición y que traigan a sus amigos y amigas a conocer un poco el trabajo que se hace dentro de los centros, que se hace mucho trabajo dentro de los centros educativos y yo creo que es muy importante que esos trabajos fantásticos que hacen los podamos disfrutar también en los espacios culturales del municipio. Las próximas propuestas de la programación del Día del Libro en Santa Lucía serán la obra de teatro de los alumnos del IES José Serpa, titulada Una visita inesperada de Agatha Christie para este jueves a partir de las 8 de la noche en el Teatro Víctor Jara con entrada gratuita y el acto principal del Día del Libro este domingo a partir de las 10 y media de la mañana con la participación de las librerías del municipio, talleres, rincones de lectura, ludoteca, hinchables y teatro en la zona peatral del vecindario y la plaza de los algodoneros. El concejal de Deportes y Actividad Física de Santa Lucía, Raúl de Pablo, se convirtió ayer en ponente para decenas de estudiantes de secundaria. El edil explicó a sus jóvenes espectadores cómo se llega a ser Ciudad Europea del Deporte, distinción otorgada a Santa Lucía este año por el Parlamento Europeo. Esta actividad se enmarcó en la Semana Cultural que está celebrando el IES José Serpa de Vecindario, que ofrece al alumnado un amplio abanico de charlas y talleres. Santa Lucía fue reconocida oficialmente como Ciudad Europea del Deporte 2018 el 6 de octubre del 2017, cuando el presidente de la Asociación de Capitales y Ciudades Europeas del Deporte, ACES, Gianfrancesco Lupatelli, le comunicó este reconocimiento a la alcaldesa de Santa Lucía, Dunia González. El 6 de diciembre, en la sede del Parlamento Europeo en Bruselas, tuvo lugar la ceremonia de entrega de la bandera de Ciudad Europea del Deporte 2018, a donde acudió una representación de deportistas y del Grupo de Gobierno de Santa Lucía. El árbitro internacional de baloncesto, Juan Carlos Arteaga, ofreció la semana pasada una charla formativa en el Polideportivo Municipal de la Unión de Vecindario. En ella, Arteaga explicó la nueva norma introducida este año en el baloncesto nacional para asimilarse al básquet americano, llamada Paso Cero, con la cual el deportista gana en velocidad de arrancada y espectacularidad en el juego. La charla contó con la presencia de más de 100 jugadores, jugadoras y entrenadores del Club Santa Lucía Básquet, que atendieron expectantes las explicaciones, tratándose de una oportunidad única para aprender de la mano de uno de los mejores árbitros de Europa y del mundo.